Muy bien amigos, lo prometido es deuda y en este informe vamos a comentar bien, a desmenuzar bien esta noticia con respecto a la publicación y el por qué el patriota no pagó impuesto en el 2020. Pues resulta que es importante tener en cuenta que la reducción legalmente de impuestos de las obligaciones fiscales en Estados Unidos es una práctica común y aceptable amigos, sin embargo es importante seguir las leyes fiscales y los procedimientos establecidos para ese fin, para que se haga de forma correcta. Y es justamente lo que hizo el patriota, él utilizó los créditos y deducciones disponibles para que las leyes fiscales estadounidenses proporcionaran una variedad de créditos y deducciones para él. Hay algunos ejemplos que incluyen el crédito tributario por los hijos, la reducción por intereses hipotecarios y la deducción por donaciones a caridad. Bueno, ¿por qué estamos ahondando en este tema mis patriotas? Porque lo que dije en el video anterior y que tenemos que tener muy en cuenta es que la gran mayoría de medios de comunicación que van en contra del titán, pues ellos van a querer distorsionar esta información, distorsionar este tema con respecto a que el patriota infringió la ley no pagando esos impuestos como si los hubiera evadido. Y no es así. Para eso estamos aclarando el tema de las reducciones fiscales, para que ustedes todos también se den cuenta que ustedes también lo pueden hacer si lo hacen bien para no tener dolores de cabeza más adelante. También me imagino que el patriota pues aprovechó la inversión y el ahorro que tuvo fiscalmente favorables a él. Las leyes fiscales también amigos ofrecen opciones de inversión y ahorro que pueden ayudarte a reducir tus obligaciones fiscales, como por ejemplo las cuentas de jubilación, como el 401k y el IRA le permiten ahorrar para la jubilación mientras reducen su obligación fiscal actual. Patriotas también algunas empresas ofrecen planes de compensación alternativos como salario en acciones que pueden reducir tu obligación fiscal y todo esto en gran mayoría fue utilizado y aprovechado por el titán. Es importante también tener en cuenta que cada situación es diferente, aclaremos eso también amigos, porque lo que puede servir para algunos para otros no sea tan adecuado hacerlo. Para eso hay que tener un asesoramiento fiscal profesional, como lo tiene el patriota, antes de tomar decisiones sobre cómo reducir sus obligaciones fiscales. Amigos patriotas, cuéntenme realmente si ustedes creen que el titán fue deshonesto o utilizó estas prebendas fiscales para poder reducir sus impuestos y en el contrario generar empleos como lo asegura y generar empresas que lo que hicieron fue ocasionar un buen beneficio para los estadounidenses. Por favor déjame tu comentario, si no lo has hecho te recomiendo que te suscribas para que estés pendiente de todas las noticias que sucedan en Estados Unidos y en el resto del mundo. Porque acuérdate que lo que suceda en Estados Unidos afecta al mundo entero. Mil, mil bendiciones para todos ustedes que sigan disfrutando de estas fiestas navideñas y les auguramos desde ya un próspero y bendecido año 2023. Chao, chao, hasta una próxima emisión. Muchas gracias.